Buenas tardes, así es, a escombros quedaron reducidos 17 puestos de venta informal en la calle Rubén Darío y 7ª Avenida Sur, tras un voraz incendio que se propagó al edificio del ex-hotel Bridge. La causa del voraz incendio habría sido un cortocircuito. Alrededor de 17 puestos son los que han salido involucrados, informales, pero si ustedes ven el edificio, también ha subido daños serios y se han dañado tres negocios totales y alrededor de unos dos o tres más parcialmente, por los efectos de la radiación, humo y todo eso. ¿Qué es lo que perdió? Pantalones, camisa, vestido, falda, bóxeres, calcetines, y todo era por mayor. ¿Y en cuánto valor a las pérdidas? 40 mil dólares. 40 mil dólares. El cuerpo de bomberos trabajó por más de ocho horas para sofocar las llamas de este incendio, registrado en el centro de San Salvador. Esta es parte de la información, con esto retorno al set principal, Tele2.